Hola chicos como sean estamos en otro tutorial para el canal Esta vez les voy a traer como instalarse en mapas de aventura Lo primero es entrar en el app store ok Tienen que tener el astro Este es el astro Sirve para guardar sus cosas o sean las carpetas ok También deben tener El map for minecraft p Después de esto lo tienen que abrir Le sale todo esto Yo me descargue el de minecraft el nether Ok Solo te salen varios mapas y le das en uno Y le tienes que dar en Donal Después de eso Entras a tu minecraft pocket edition Y le das en Vean ya me salio el nether Bueno no se si sea el nether pero es un mapa de aventura Y yo pensaba Oh el nether real que cool Pero eso no es Bueno mola un poquito pero Fue todo Es un No corto para que puedan instalar mapas Y yo me despido Y si pueden dejar un like Eso es todo Y yo me despido Y yo me despido Y yo me despido Y yo me despido